Hola, mi nombre es Luigi Mau, tengo 24 años, soy músico y compositor. La música viene de parte de mi madre en realidad. Mi hermano es que sea cantante, pero ella es actriz, entonces siempre nos ha inculcado el arte a mí y a mis hermanos desde muy pequeños y bueno, ella es nuestra inspiración prácticamente. Mis dos hermanos han participado también en La Voz Perú, FICO, en la primera edición. Llegó hasta la semifinal, luego mi hermano Carlos también que estuvo participando en este concurso y bueno, ellos me han contado que tienen una experiencia muy chévere de todo esto. Al comentarles que tenía la intención de participar en La Voz Perú, su primera impresión fue de darme ánimos, porque es una experiencia que ellos también han pasado. Me dicen que voy a aprender muchísimo en este concurso, así que tengo esa esperanza de estar aquí para aprender y para poder compartir mi música también. Bueno, la verdad que me tomó de sorpresa que mi hermano Luigi se haya anotado para La Voz Perú. Hace poquito me acabo de enterar, realmente estoy muy sorprendido y muy contento a la vez porque él es un joven con mucho talento, tiene estilo propio y sé que le puede ir muy bien. El principal consejo que le daría a Luigi es que sea él mismo, que no trate de fingir ser otra persona, que trate de liberar los nervios y que sea lo más auténtico posible, porque yo sé que el público valora muchísimo eso, muchos éxitos para él. Parece que La Voz Perú se ha convertido en una tradición familiar. Mi hermano Fico, luego Carlos y ahora yo, y yo soy el último de mis hermanos, entonces creo que aquí es. Yo siempre he tenido la idea de crear música, de hacer sentir o hacer saltar a la gente con mis canciones y eso fue lo que logré con este grupo, con La Quincha, grupo el cual integro y desde que lo formamos, porque fue con unos amigos del barrio y nos ha llenado mucho porque hacemos música que nos gusta y podemos compartirla en nuestros conciertos, ver a la gente saltar. Es algo súper gratificante para nosotros. Siempre he tenido amor por la cumbia y con este grupo, con La Quincha, pude reflejar todo ese amor, todo ese sentimiento que le tengo a la cumbia y hacer mis canciones, junto con ellos componer canciones, tocar, ver a la gente saltar, bailar. Es una experiencia que nos gratifica, que nos llena muchísimo. Cuando yo me entero que había regresado a La Voz Perú, yo vivía en Piura, entonces tuve que viajar hasta acá a Lima para poder tener la oportunidad de poder ingresar a este concurso. No siento que entrar aquí es un peldaño más, el paso que necesito para poder seguir adelante con mi música, con todos los sueños, con todos los proyectos que tengo. Y también para seguir con el legado de mi familia, el de los magos. ¡Vamos, Lili, vamos! őlil, vamos! Oh, 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 oh... Na, 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 na... Me extrañarás igual que yo, extraño tanto, sí, y llorarás igual que yo, estoy llorando por volverte a ver, aunque ahora otro ocupa mi lugar, ahora ya es tarde para poder regresar Me extrañarás cuando en las noches quieras abrigo y no estés más junto a ti Te abrazarás solo a tu almohada pensando en mí, mi amor Me extrañarás cada mañana, te debo un beso y despiertes junto a mí Y yo, Daniela, vamos Me extrañarás igual que yo, recordándote, recordándote, amor, recordándote Ay, no Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Luigi, Luigi Mau Luigi Mau, Luigi Mau No me digas que eres hermano de... Soy hermano de Fico, claro, Fico y Carlitos Mau Son mis hermanos, claro que sí Carlos, Fico y Luigi, los hermanos Mau Claro, por supuesto, como tiene que ser Tuve la oportunidad de cantar con Fico Un hermano maravilloso Nos fuimos una semana con tu hermano de gira con Grupo Cinco Ah, claro, claro, claro que me contó esto, estoy integrado, así que yo soy bien fanático de la cumbia, de tu música también, así que... Luigi, qué felicidad tenerte acá Gracias, gracias Y qué felicidad que Daniela volteó Bienvenido a La Voz Perú Muchas gracias, gracias Estás en buenas manos Yo sé, yo sé Disfruta De verdad, estás en buenas manos Dale un abrazo enorme a tu hermano, te mando un besote, voy a disfrutar de tus shows Bienvenido a La Voz Perú, mi amor Muchísimas gracias, maestra, gracias De todo corazón Querido Luigi, este... La verdad que estaba deseando que alguien volteara, son de esas voces que merecen seguir y crecer y aprender, me encanta que se conozcan, por algo pasan las cosas, tenés a una coach, a una entrenadora maravillosa, bienvenido hermano, felicidades Gracias, gracias Mi tía Mireia está contigo, alguien te ha acompañado Claro, ahí está, ahí está, ahí está, ahí con Fico Fico también Luigi, compañero, amigo, hermano, a trabajar durísimo, bienvenido a esta competencia Y bienvenido a este equipo, te quiero Bienvenido, mi amor, bienvenido, bienvenido, te quiero, te quiero Abrázame a todos en el cuarto de familia, por favor Saluda, saluda al maestro, ¿no es? Felicidades Un papacito ¡Suerte! Bienvenido Bienvenido, bienvenido amor Disfrútalo, disfrútalo mucho La verdad es que feliz desde esa experiencia, recontra, con todas las emociones encima, la verdad, no pensé que al último Daniel iba a voltear Y dije, ya bueno, ya fue, este, en mi noche Yo la vi con ganas de voltear toda la canción, pero no se animaba, no se animaba Pero nada, por algo pasan las cosas y a seguir mejorando, a seguir creciendo y muchas gracias a mi familia también por estar acá apoyando, estamos acá desde bien temprano, pero vamos a seguir con todos, mamita Somos equipo Daniela, somos equipo Daniela, vamos Daniela, vamos, vamos Daniela Acabo de cerrar mi maravilloso equipo y con broche de oro, después de tantos años está aquí con una voz mucho más madura, segurísima de sí misma, con mucho más templo, estoy segura Que va a ser una gran, gran presentación en lo que sigue la temporada, estoy segura de que va a entablar una muy bonita amistad con sus compañeros, de que va a ser un equipo increíble Y nada, ya quiero que empiece la aventura, ya quiero que todo, todo, todo esté listo para las batallas ¡Qué emoción!